El bosque para nosotros es un laboratorio. Nosotros extraemos lo que es plantas medicinales o frutos silvestres. Y todo lo que hemos hecho en el bosque, recolectamos todo eso, es un proceso. Y cuando ya lo aplicamos, eso es sanación. Esa sanación es el buen vivir para el pueblo de Sáchida. Es un patrimonio para nosotros. Recuperar y tener para luego transmitir a nuestros hijos a otras generaciones para que no pierda este conocimiento, esta técnica en el hábitat natural en el bosque. Nuestros conocimientos tradicionales, nuestro bosque, nuestras plantas medicinales, no está protegido. Por eso cualquier persona lo puede utilizar. Se hace una investigación, hablemos de un fármaco, el bosque, y sacan su propiedad y nunca jamás regresa. Muchas de las veces ese conocimiento, inclusive ese recurso estratégico, puede estar disponible para intereses de terceros. Tiene que haber una norma, un marco de normativa secundaria, para proteger derechos colectivos de pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, sobre la biodiversidad y proteger este patrimonio genético que tiene el país. Para que a partir del uso de ese recurso estratégico, podamos tener nosotros el acceso a los recursos genéticos que tiene el país, sumado a ello la innovación. En la ciudadanía, más allá del nivel de formación que se tenga, existe mucha sabiduría. Lo que nosotros buscamos es que esta sabiduría salga a flote, y que realmente esto sirva para producir un efecto multiplicador en toda la sociedad ecuatoriana.